Si no fuera por amor Aún no estarían más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos Fue mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero lo quiero porque pienso en nuestros niños Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos de calor Camas separadas Fin de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Camas separadas Besos de calor Camas separadas Fin de nuestro amor Camas separadas Besos de calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Gracias.